Para Aries, acercamientos, puesto en la pareja y también con amigos. Para Tauro, belleza. Va a ser una semana muy motivada, sobre todo aquellos que sean artistas o que tengan la cuestión creativa van a estar súper inspirados. Para Géminis, son unos días de recuperación. Cancerianos, la opción es comunicar. Están muy bien aspectadas las reuniones laborales, así que vayan con toda la energía porque va a ser una muy buena semana para Leo. Es una semana más bien de rever, revisión para los leoninos. Para Virgo, hay una mejoría. ¿En dónde? En la parte monetaria. Para Libra, esta es una semana medio agotadora. Van a tener como, uff, algunos traspiés con trámites, con firmas. Para Scorpio, pasó la irritabilidad quizás. Sí, ha pasado. Y vienen como con una inspiración nueva. Vayan al médico y controlen su colesterol. Para Sagitario, semana de posibles viajes. Traten de ir. Para Capricornio, muy bien. Siguen bien, aunque el sol ya los dejó. Para Acuario, genial, brillante. Una semana hermosa, con mucho trabajo, pero bien. O sea, van a estar tranquilos, van a estar con muchas ganas de seguir. Y para Pisces, la buena noticia es que hay cosas que terminan y hay cosas que empiezan. Es una semana determinante para ustedes. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!